Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un tutorial de Photoshop. En este caso vamos a ver la diferencia de perfil incrustado y este problema que surge a veces al abrir archivos en los que nos comenta, como veis aquí en la imagen, el documento tiene un perfil de color incrustado distinto o que no coincide con el espacio de trabajo RGB actual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al hablar del espacio de color? En este caso, por lo menos deberíamos tener en cuenta que es un sistema de interpretación del color que hace el propio software, en este caso una organización concreta de los colores de una imagen y que dependerá un poco pues tanto del modelo de color como del dispositivo físico. No es lo mismo ver un color en un monitor que en otro, además no es lo mismo ver en un software que en otro. Entonces en este caso fijaros que lo que nos dice es que el incrustado, el que tiene el archivo es sRGB, lo que sería el estándar RGB, sin embargo el espacio de trabajo Photoshop tal que yo lo tengo configurado y como suele venir por defecto está en Adobe RGB. En este caso 1998 que sería pues el estándar dentro de Adobe. ¿Qué deberíamos hacer en estos casos? Es recomendable en la mayoría de los casos utilizar el perfil incrustado, esto quiere decir que nos va a llevar a trabajar a sRGB, que es el que trae el espacio de trabajo para que haya menos variación de color. Bueno, todo este tema de la variación de color, por ejemplo sRGB es más comprimido, si lo tenemos en cuenta, vamos a darle aquí, vamos a darle para, ya tendríamos aquí la imagen, el tema de sRGB, bueno pues es una versión reducida de la gama de colores y se maneja en torno al 70% del espectro visible de los colores. Fue creado por Microsoft y HP en el 96 y es el más utilizado en cualquier tipo de pantalla y dispositivo. De hecho sería un poco el estándar en todo lo que tenga que ver con web o imagen que no tenga que imprimirse, todo lo que vemos a través de una pantalla, ¿vale? Incluso también los dispositivos de las cámaras fotográficas actuales o los móviles como vemos, ¿no? Las fotografías que sacamos a través del dispositivo móvil, las cámaras, etc. Sin embargo, el Adobe RGB tiene un poquito más, coge más colores, llega incluso hasta casi un 90, es un torno al 86% del espectro visible, nos coge más colores, lo creo Adobe en el 98 y bueno pues tiene más que ver también, tiene más calidad de color esas imágenes y mayor fidelidad de color, ¿vale? Se tiene más pensado pues un poco para imágenes que luego se van a imprimir. Entonces yo siempre recomiendo tener Adobe configurado en este porque nunca sabemos en todo caso si la imagen que estamos haciendo o trabajando se va a imprimir o no, ¿vale? Por eso es interesante. Fijaros aquí, en este archivo, si yo quiero saber, en este caso ya lo sé porque he hecho la conversión previa, pero si quisiera saber el tipo de espacio de color, ¿no? De que tenemos en el que estamos trabajando, ¿vale? El tipo de espacio de color, pues vamos aquí, fijaros, y donde pone, aquí en esta flechita, lo que hacemos es que nos enseñe, ¿vale? Tendríamos que cambiar perfil de documento, ¿vale? Nos diría aquí, es RGB, ¿vale? Lo que hablábamos de estándar RGB. ¿Cómo se vería, por ejemplo, cómo podemos cambiar o cómo podemos saber qué perfil tengo yo incrustado en Photoshop? Veníamos a la edición, ajustes de color y desde aquí nos dice que el que nosotros, el que yo os digo que estoy utilizando, que viene por defecto en la mayoría de los casos, a no ser que lo hayáis modificado, que se os haya modificado en donde estáis trabajando, ¿vale? Es Adobe RGB, el espacio de trabajo al trabajar en RGB, ¿vale? En CMYK suele aparecer este Japan Web Coated, pero este sería más como, en este caso no nos interesa ahora. ¿Vale? Fijaros un poco la idea y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, al darle clic a edición, tenemos, podemos asignar un perfil, podríamos intentar cambiarlo o asignar un perfil distinto sin modificar el origen de Photoshop y modificar un poco el cambio, como es bastante, vamos a ver si se nota, que aquí se ve más brillante, ¿vale? Porque hay más rango de color y entonces lo que son simplemente en rojos, en el sRGB, al ampliar el espectro, pues nos aparecen tonos sobre todo más vibrantes, ¿vale? Más vivos, suele llegar a un rango más de colores más vivos, ¿vale? Pues fijaros un poco la idea. Entonces aquí tenemos un cambio bastante brusco, de hecho por encima de Adobe RGB estaría Pro Photo RGB, que este sería más recomendable para aquellos que os dedicáis a fotografía, luego veremos un poco las diferencias. Voy a cancelar de todas maneras, fijaros el cambio tan brusco que hay, si queremos cambiar de espectro de trabajo, de espacio, ¿no? De espectro de color sin que nos cambie tanto el documento en el que estamos trabajando, yo lo que recomendaría es que fuéramos directamente a convertir en perfil y lo cambiáramos desde aquí, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, bueno, aquí nos abre demasiadas opciones, pero bueno, porque hay muchas opciones, fijaros, no solo en las estándares, sino luego hay muchísimas más que tienen que ver un poco también, entonces las estándares son un poco estas de aquí, y lo que yo quiero es cambiar a que coincida con mi espacio de trabajo de color, ¿vale? Fijaros, aplicamos, ahora sí que ha habido una variación prácticamente imperceptible de color, sería la manera correcta, ¿vale? Si queremos cambiar, es mejor hacerlo desde aquí, ¿vale? En convertir perfil que asignar perfil, siempre quedaros con esa idea. Más cosas, oye, pero yo tengo una imagen en este caso, en la opción de Adobe, ¿vale? De color, lo que estaríamos hablando de Adobe RGB, y bueno, yo la quiero utilizar, por ejemplo, para subirla a mis redes sociales, quiero subirla a Instagram, o quiero subirla a ArtStation, ¿qué debería hacer? Pues sobre todo, directamente yo lo que haría es cambiarla a la hora de exportar, porque se puede, podemos conservar el archivo original, y luego simplemente modificarlo, fijaros, al exportar, por ejemplo, si lo hacemos directamente en exportación rápida, nos lo va a incluir como PNG, o, bueno, de hecho, precisamente esa no, sino si lo hacemos como exportar, aquí sí que nos deja, fijaros, como nos convierte directamente a sRGB, o podemos incrustar perfil de color en la imagen, depende de lo que queramos, si ya os digo, si es para Instagram, en este caso, o para ArtStation, yo pasaría por aquí, la convertiría en sRGB directamente, ¿vale? Y luego, pues ya elegiría el tipo de archivo que más me interesa, esta sería un poco la manera, si simplemente estamos guardando la imagen, y luego no sabemos muy bien lo que vamos a hacer con ella, podemos incrustar un perfil de color, y al abrirla de nuevo en Photoshop, pues nos mantendrá, en este caso, el perfil de Adobe RGB, ¿vale? Esto sería un poco las cosas principales, ya os digo, tiene que ver, es algo relativamente importante, es bueno saberlo, ¿vale? Sobre todo también a la hora de trabajar, porque muchas veces nos varía el tono, ¿no? El tono de color, y eso sí que es algo que a mí me parece llamativo e interesante, y no entendemos por qué, si estamos viendo en este monitor una imagen, ¿no? En Photoshop, una imagen con esta calidad, luego la subimos a Internet y nos da una valoración de color totalmente distinta. Entonces, ante la duda de qué espacio de trabajo es el mejor para mí para trabajar, pues depende, vamos a ver un poco dentro de edición, ya hemos dicho que en ajustes de color nos saldrá el que tenemos por defecto. En mi caso yo me dedico sobre todo a la parte de concept art e ilustración, y Adobe RGB, que abarca bastante espectro visible, más allá del, sobre todo, más espectro visible de colores del que yo luego voy a conseguir al exportar la imagen, ¿vale? Me sobra para trabajar. Si os dedicáis, os digo, el concepto a la ilustración, para mí sería la mejor opción. Sin embargo, si os dedicáis de manera profesional a la fotografía, hay un espectro de, en este caso, un espacio de trabajo, como nos lo indica aquí, que sería foto o pro foto RGB, que consigue prácticamente el 100% del espectro visible de color, incluso aquellos colores que el ojo humano es incapaz de ver. Y diréis, ostras, pero entonces si no somos incapaces de ver, pues gente que se dedica a la fotografía, luego hace trabajos muy sensibles de ajustes, de luces, etcétera, de foto, y todo ese espectro luego le puede resultar de utilidad. Entonces, para mí, si os dedicáis a la fotografía a nivel profesional, sería esta la opción. En todo caso, si no os dedicáis, mantendría la de Adobe RGB, ¿vale? Que es la que viene de estándar. ¿Vale? Pues esta es un poco la clave. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como siempre, cualquier duda, dejarla en comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!